Recuerda que BSG es el patrocinador oficial del canal y si quieres conseguir equipos o periféricos gaming, ya sea controles, teclados, mouse, puedes utilizar mi código de descuento que es BSGCHETO muchachos Te va a dar un 10% de descuento, enviamos a todos lados y si me mandas una captura de tu compra con tus patas, te agrego y te sigo en Instagram o en Twitter Síganme en Twitter muchachos porque estoy usando mucho Twitter, los amo a todos, bye Hola que tal chicos, como están, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy CHETO, seanvenidos a un nuevo video al canal Y ya tenemos bastante días que estábamos un poco inactivos y es porque anduve de viaje, anduve 7 días de viaje pero estamos de regreso Y estuve viendo lo que son los trailers de la nueva temporada de Apex Legends que se viene, la nueva temporada, la temporada número 12 Y la verdad es que va a estar bastante buena y hubo algo, o sea que a mi en lo personal me pareció majestuoso en todo este trailer Hubo algo que yo dije, creo que vale la pena esta nueva temporada, es que puede ser que la nueva leyenda traiga nuevos cambios a los modos de juego Y eso me refiero a que una de las habilidades de esta leyenda puede ser crucial para que el modo de juego de muchas personas cambie Y hablo más que nada, pues obviamente de las leyendas que son un poco defensivas Si todavía eres muy nuevo en los videos y a lo mejor no sabes mucho de Apex Legends, bueno, ahorita te voy a dar una pequeña introducción de todo Y por qué me estoy refiriendo a todo esto para que puedas entender con mayor facilidad cómo es que esta nueva leyenda puede hacer nuevos cambios Ok, así que vamos a comenzar rápidamente con eso Como pudimos darnos cuenta en el trailer de Maggi de esta nueva leyenda de la temporada número 12 Hay una habilidad bastante contundente que a mi en lo personal me preocupa mucho y de hecho me alegra Pudimos darnos cuenta casi del uso de todas las habilidades de esta leyenda Y por ende pudimos a lo mejor hasta asumir que es lo que van a poder hacer durante esta nueva temporada A mi en lo personal es esta habilidad que quiero que vean en este momento Esta habilidad que tiene la capacidad de colocar estos ganchos con un arma y aparte tirar como munición incendiaria Que ya habíamos visto en otras filtraciones que la munición incendiaria iba a salir en Apex Siento que de alguna u otra forma esta puede traer muchos cambios Y lo he dicho ya bastantes veces durante este video y les explico por qué Últimamente el modo de juego de muchas personas ya sean partidas clasificatorias o torneos Es jugar con la leyenda Caustic Caustic es esta leyenda que utiliza el gas o los barriles de gas para poder establecer un perímetro o una posición y poder encerrar Como pudimos darnos cuenta es la habilidad de Magui al parecer puede atravesar lo que son las estructuras De esta forma siento que tiene muchas posibilidades de tener una gran fuerza contra las leyendas que juegan de forma muy pasiva adentro de las estructuras No habíamos tenido durante 12 temporadas alguna leyenda que pudiera favorecer el poder sacar a leyendas dentro de una casa sin recibir algún tipo de daño o sin arriesgarte Tú al poder tener la capacidad de disparar a larga distancia lo que es tus habilidades que yo imagino que va a ser tu habilidad como tu habilidad táctica Vas a poder estar haciendo bastante daño a las leyendas que se encuentran dentro Entonces es una leyenda que puede cambiar bastante la perspectiva de alguna u otra forma del gameplay o del juego total de Apex Legends En lo personal soy una de las personas que no utiliza tantos caustics pero si es muy molesto jugar contra caustics ya sea en partidas clasificatorias o en una partida social para poder sacar Tener una magia en tu equipo puede dar mucha ventaja en dado caso de que estas leyendas jueguen muy muy pasivo adentro de una casa Y sé que hay muchas formas a lo mejor de intentar sacar a muchos enemigos de la parte adentro y creo que Fuse era una de las leyendas que también te ayudaba muchísimo Para poder lo que es sacar enemigos o molestar enemigos que se encontraban dentro Pero el no cool cluster considero que no es una habilidad que genere mucho daño El no cool cluster son las granadas que tira lo que es Fuse Entonces Fuse es una leyenda que puede ayudarte a sacar a personas que se encuentran dentro de una casa Pero considero que esta vez Magi va a tener una habilidad bastante bastante contundente en el momento de matar a gente que se encuentra dentro de casas O gente que está jugando muy muy pasivo Si la combinas con un scan de Bloodhound en automático puedes tener mucha mucha ventaja sobre estas leyendas Entonces está bastante bastante bueno Yo creo que es lo más importante que me gusta de esta temporada que es lo que me hypea Que a lo mejor el modo de juego cambia un poco De ahí en fuera no me hypea nada más Les digo llevo 12 temporadas con este juego Casi 2 años jugando casi 3 años Entonces hay unas ciertas cositas que ya no me hypean como antes Pero esto en lo personal que el gameplay cambie un poco Creo que es bastante bastante útil Por otra cosa quería platicarles Que el TabStrave ahora va a poder ser una opción Puede ser una opción señores de Para jugadores de consola Muchas personas estuvieron hablando De hecho yo hice bastantes videos relacionados al TabStrave Que de hecho yo me cambié a mouse y teclado Porque yo jugaba control yo me cambié a mouse y teclado principalmente Por el TabStrave porque el TabStrave a mi me gusta muchísimo Me gusta mucho la velocidad o O las mecánicas de movimiento que puedes agarrar con el mouse y el teclado Aunque el aim es un poco eficiente Yo tenía mucho mejor aim con control porque es mucho O era mucho más fácil para mi poder disparar con control Que con mouse Pero de ahí en fuera creo que considero principalmente Que es una muy buena opción que el TabStrave lo vayan a querer incluir En lo que son las próximas mecánicas de juego Y no solamente para jugadores de PC Porque el TabStrave lo puedes hacer como jugador de mando en PC Sino que también lo van a poder incluir como una opción en jugadores de consola De hecho eso lo habíamos peleado bastante ¿Se acuerdan que habíamos comentado? Porque no Respond lo que debería hacer es Poner esta opción para que todos los jugadores la puedan hacer Y creo que lo están haciendo Ahora Respond va a poner esta opción para que más jugadores lo puedan utilizar Y eso está bastante, bastante, bastante bien Yo en lo personal siento que está súper, súper bien Pero obviamente no todo puede ser color de rosas Y estuvieron comentando en bastantes blogs O en bastantes lugares de competición de Apex Legends Que en los torneos profesionales el TabStrave ahora será baneado O sea, estuvieron ahí diciéndolo Ya no vas a poder hacer TabStrave en torneos Pero sí se puede hacer TabStrave obviamente en partidas clasificatorias En partidas sociales Entonces eso está bastante bueno de cierta forma Porque pues yo estoy acostumbrado como hasta a moverme con TabStrave Entonces si juego yo, juego algún torneito y llegas a hacer un TabStrave Pues obviamente pues te pueden meter el choripán Y pues obviamente descalificarlo De otra forma, la verdad es que siento que el juego está agarrando un giro bastante bueno Yo en lo personal estoy jugando bastante Apex Legends últimamente Muchas veces off stream Porque pues ya voy a cumplir un añito en mouse y teclado Este, finales de marzo, comienzos de abril Cumplo un añito en mouse y teclado Entonces pues vamos a ver si antes del añito puedo superar aún más el nivel que tengo Que no tengo un mal nivel Ya somos máster, hemos topeado Predator con el mouse y el teclado Hemos jugado, hay días bastantes buenos que he tenido con el mouse y el teclado Obviamente es complicado porque pues es un periférico que lo conozco hace un año El control lo conozco hace 10 años, 11 años, entonces es bastante pues diferente Pues sin nada más que decirles señores, muchas gracias ¿Qué es lo que piensan acerca de esta nueva leyenda de magia? ¿Qué es lo que piensan acerca del TabStrave? Yo siento que es lo mejor que pudo haber hecho Respawn El poder hacer que el TabStrave sea una opción viable para todos los jugadores que están en Apex Legends O que van a jugar Apex Legends Considero que es lo mejor que pudo haber hecho Sin embargo también considero que puede traer bastantes cambios positivos al juego Y esto de cierta forma nos puede beneficiar absolutamente a todos Porque pues si el gameplay del juego cambia en automático Nosotros vamos a estar mucho más pues compenetrados con el juego O de cierta forma nos va a gustar mucho más y vamos a poder jugarlo mucho más No sé qué es lo que ustedes piensen acerca de todo esto Yo pienso que vale bastante la pena Esperemos por ahí que pues Respawn sigue haciendo las cosas como las está haciendo Hay que ver cómo se viene la nueva temporada, la temporada número 12 Y pues nada señores, espero que estén teniendo un excelente día Voy a tratar ya, les juro que esta temporada 12 Voy a retomar los videos como 50 tips Voy a retomar los videos de mejores leyendas, mejores armas Los videos que hacíamos cada temporada Que eran como muy icónicos del canal Que los dejé de hacer, ¿por qué? Porque me empecé a enfocar un poco más en subir mi nivel con el mouse Y esos videos ocupan un poco mucho, bueno no un poco, bastante análisis Ocupan mucho tiempo para poder elaborarlos Entonces prefería utilizar ese tiempo pues jugando para poder mejorar mis habilidades Con el mouse, siento que ya tengo habilidades del mouse decentes Así que pues ahora lo que haré es regresar al contenido que teníamos antes Cuídense mucho, los amo a todos, gracias por el increíble apoyo Que aún siguen dando Los amo, nos vemos Y déjenme aquí en los comentarios que piensen acerca de todo eso muchachos Cuídense mucho, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!